Bueno, aquí estamos cerca de Portugal. Entonces, vamos a tirar por aquí, mirad lo que nos regala la naturaleza aquí, mirad cómo está esto, qué nubes, qué preciosidad, mira qué maravilla lo que hay aquí, es a una hora de la mañana que todavía las sierras tienen niebla, mira cómo están las nubes pegadas aquí, qué maravilla. Bueno, pues tiramos ahora por aquí y ahí está muy cerca Portugal, mirad lo que se ve desde aquí todo es Portugal, todo una vez que hayamos pasado el río. Ahí hay un río, a ver, que lo muestro así mejor, toda esta parte es española, veis, esto, este río, nada más tenemos que atravesar este río y eso ya es Portugal, eso es Termas de Montfortiño. Y ahí estamos Portiño, o sea, eso ya es Portugal. Pasando ese río, la frontera está más o menos por ahí en el centro de la pantalla, más o menos. Y hacia este lado, también sigue el río, todo es frontera, mirad ahí lo podemos ver mejor, todo es la frontera portuguesa. Este río viene de España, precisamente, de la zona de Valverde y por ahí. Esa es la carretera que nos lleva a Cillero, la que estamos viendo aquí, está aquí abajo. Esa sería la que nos lleva a Cillero. Porque la intención es tirar hacia Cillero y otros pueblos de la Sierra de Gata. Por esta carretera, vamos a ir a Cillero. Mirad, qué ganadería de toros bravos hay aquí. Ahora vamos a verla, vamos a verla por ahí. Vamos a tener los toros aquí. ¡Sí! Mira, ahí está Cillero. Ya se ve Cillero desde aquí. Ya se ve Cillero. Bueno. Ya se ve Cillero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a subir por aquí para arriba, por esta cuesta, a ver si somos capaces de subirla, no es una buena cuesta, hay que tirar ya para arriba, ya no me puedo parar. Los pinos, que miedo me da, vamos, venga, vamos, ahí arriba, arriba, venga, ya estamos llegando arriba, mira, que cuesta más extraordinaria macho, mira, hola, aquí estamos, acabamos de subir. No había subido nunca para aquí. No. No. Si es que no. Aquí de espinos y ya está. Otra vez que aquí lo divisas todo, eh. Qué guapo. No sé qué pueblo será que. Sí será. ¿A eso está esto? Para divisar todo, hombre. ¿Qué pueblo es aquel? Aquellos villamiel, hombre. Aquellos villamiel. Claro, claro. Bueno, pues nada. Si quieres verlo en mi canal lo tengo puesto mañana pasado. Ah, ahí vamos. Ahí va. mira que calle más bonita vaya calle fíjate como esto es un típico pueblo de la sierra de la sierra de gata las construcciones de él son de piedra y aunque ya están reformados casi todo piedra y madera como se construían por aquí bueno de aquí ahora nos vamos a ir y tiramos por esta calle nos vamos a ir a dirección villas buenas de gata ahora y esto de donde se han escapado mira que 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 campes más bonitas esto es villas buenas de gata mira vamos a entrar por aquí que lo veamos un poco esta no está no son las calles tan estrechas son un poco estrechas pero no tan estrechas no como cualquier pueblo todos los pueblos antiguos pues tienen las calles muy estrechas pero este pueblo tiene las calles bastante regulares mira esto es la iglesia que tienen aquí bueno ahora vamos a continuar en dirección roblerillo de gata pero antes vamos a entrar por unos baños termales que hay aquí en la zona del envase de ribera de gata se llaman los baños de la cocina son unos baños que eran medicinales son desde desde bien antiguos vamos a entrar al baño de la cocina vamos a llegar a los baños vamos a llegar a los baños vamos a llegar a los baños Vamos a poner el drone para que lo veamos un poco después. Eso que vemos ahí supongo que es la presa, vamos a verla. Volando siempre fuera para no tener problemas y creo que eso es la presa. Vamos a verla, que la veamos. Ahí se ve la presa. Y ahí es donde se abastecen muchos pueblos. Ve esta. Ve este embalse. Ese es el embalse. Y ese que se ve ahí será el otro embalse, el borbollón. Ese es el otro embalse. Están muy cerca, si vemos uno. Si vemos el otro, están relativamente cerca. Unos se abastece de Ribera de Gata y otro, este, el borbollón, este se abastece de Larragón. Bueno, hasta otro. Que hagamos otro vídeo ya. Entonces, hasta otra. Espero os haya gustado este vídeo. Ya continuaremos en dirección a otro pueblo bastante bonito, como es Ropredillo de Gata. Ya. 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 Ya.